Dices una cosa interesante que es que estamos salvados por la deuda. Como la política fiscal no está en el mismo sentido que la política monetaria, la contracción de la demanda agregada solamente puede venir del sector privado. Yo es que creo que esos indicadores no se equivocan en nada. Lo que indican es lo que es un aterrizaje suave. Falta de liquidez no va a haber. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Dices una cosa interesante que es que estamos salvados por la deuda, en definitiva. Que se han salvado en parte por la deuda, de hecho también en parte por esa ventanilla de descuento que aplicó la Fed cuando se produjo la crisis de la banca regional en Silicon Valley Bank y tuvo que intervenir y abrir esa ventanilla de emergencia que, por cierto, a ver qué pasa en marzo si se renueva. Que yo creo que se renovará. Esto es una opinión personal viendo un poco la tendencia. Pero ya veremos por dónde va la Reserva Federal. ¿Pero crees que ese salvados por la deuda va a permanecer en 2024? Que vienen refinanciaciones a partir de marzo del año que viene y durante todo la mitad de segunda de 2024 y parte del 2025 hay que refinanciar a tipos más altos. ¿Eso puede afectar al mercado del crédito? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista si hay riesgos en ese sentido? Seguro, seguro que va a afectar. Te lo digo porque, mira, todo el mundo habla todos los días del concepto de aterrizaje suave. Y le presta mucha atención o le entra mucho alivio con el concepto de suave. Pero no entiende lo que es un aterrizaje. No quiere entender lo que es un aterrizaje. Un aterrizaje para la Reserva Federal, para el Banco Central Europeo, es contracción de crédito. Señores, va a haber contracción de crédito. Pero no puede ser de otra manera. No se puede combatir una inflación creada por el desastre monetario del año 2020, el mayor desastre monetario de la historia nuestra y la que hemos vivido. ¿De acuerdo? No se puede sin esperar que no haya una contracción de crédito. Además, como la política fiscal de los estados no está en el mismo sentido que la política monetaria, es decir, los estados no están reduciendo déficit, no están reduciendo gasto, no solamente no se está reduciendo gasto, sino que se están incluyendo estos mal llamados programas antiinflación, que lo que hacen es perpetuar la inflación, ¿verdad? Entonces, pues la contracción de la demanda agregada solamente puede venir del sector privado y, de hecho, viene del sector privado. En los próximos 14 meses, Estados Unidos tiene que refinanciar, el sector público, la deuda pública de Estados Unidos tiene que refinanciar aproximadamente 7 trillones de dólares, 7 billones euros. Bien, pues eso, para todos los que estamos en el mercado, tenemos que entender que son 7 billones menos de liquidez en el mercado, que son 7 billones menos para expansión de múltiplos, 7 billones menos para financiación de high yield, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa nada. Y la gente se está obsesionando, de manera ridícula, por otro lado, con las bajadas de tipos. ¿A qué van a bajar los tipos? Bueno, de verdad, ¿de verdad se cree alguien que una bajada de 125 puntos básicos de los tipos va a sustituir a 7 billones de dólares de menor liquidez en el sistema? ¡No! Y el Banco Central va a ser acomodicio, la SEBA Federal va a ser acomodicia, te lo garantizo. Lo que tú acabas de decir va a ocurrir, por supuesto. Con esto que estabas diciendo, te quería preguntar si ves esas bajadas de tipos, de 100, 125 puntos básicos, que es lo que está descontando el mercado, y si la SEBA Federal activará de nuevo los QE, que es como lo que está en el dilema, que se tiene también en el mundo económico, de se volverá a esa espiral, ¿no? Vamos a ver. Llevamos dos generaciones de operadores de mercado que solamente han visto expansión cuantitativa y bajadas de tipos. Entonces, esos operadores de mercado se creen que esa es la norma, pero eso es una excepción. Incluso es una excepción aunque haya durado una década, ¿sabes? Es porque tienes que mirar a la historia del dinero, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es por qué no creo que vaya a haber ni esas bajadas de tipos ni expansión cuantitativa. Uno, los bancos centrales están todos en pérdidas, ¿vale? Por lo tanto, aumentar el balance es imposible y, además, es perjudicial para todos. Para todos, en cuanto a la confianza en la moneda, etcétera, etcétera. Segundo, además de estar en pérdidas, los bancos centrales, si hiciesen una expansión cuantitativa, no tendría ningún efecto comparado con la reducción cuantitativa que supone esos 7 billones que hay que refinanciar más otros 3 billones que hay que refinanciar de deuda corporativa, ¿vale? ¿Por qué? El que se crea que la Reserva Federal va a hacer un cuantitativismo de 10 billones de dólares es que no entiende la historia monetaria. Pero es que es mucho más importante entender lo siguiente. Yo no creo que vaya a haber un desastre. Precisamente porque no creo que va a haber un desastre, soy consecuente y espero que no se bajen los tipos de la manera en la que se estima y no se haga expansión cuantitativa. Porque lo único que haría que la Reserva Federal implementase un programa de expansión cuantitativa y de bajada de tipos con una inflación del 3,4-3,5%, que significa, mis queridos amigos, una inflación acumulada del veintitantos por ciento en cinco años, para que lo hiciese, tendría que percibir un colapso de la demanda agregada del sector privado. Porque, repito, la demanda agregada del sector público no está bajando. Entonces, y lo que se fija en los bancos centrales, o lo que se fija en la Reserva Federal, es, uno, en la demanda de dinero, la demanda de dólares, ¿de acuerdo? Eso es lo que nadie dice nunca, no lo entiendo por otro lado. Es el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de dólares. Esto me lo decía siempre Bill Gross y es para mi religión. Número dos, no se reacciona jamás preventivamente. Y esta es la clave. ¿Por qué la gente se cree que va a aparecer la Reserva Federal y te va a hacer el quantitative design antes de que se genere una contracción de la demanda agregada? No lo hacen, no lo hacen nunca. Ah, entonces no veo la, o sea, veo que hay una incoherencia en las apuestas de alguna gente. Porque dices, bueno, me parece maravilloso. Si tú estimas que va a haber una bajada de tipos de 125 puntos básicos y expansión cuantitativa, deberías estar preparando la cartera para una recesión. Exacto. No para expansión, ¿entiendes? Claro. Una recesión, una recesión de cuidado, ¿eh? ¿Vale? Si lo que esperas, como espero yo, es ese aterrizaje suave, un crecimiento pobre, endeudado, etcétera, bla, bla, bla. Oye, si esperas eso, si no esperes que el año que viene vaya a haber bajadas de tipos de ese calibre, es que es más probable que pase. Acuérdate, si nosotros hubiésemos tenido, creo que la tuvimos el año pasado, esta misma conversación, las expectativas eran las mismas. Y a partir de junio iban a empezar a bajar los tipos como locos. Y no los han bajado. ¿Y no los han bajado por qué? Porque la economía, podremos criticar unas cosas, podemos criticar otras, pero no va mal desde el punto de vista de lo que le interesa al Banco Central, que es la demanda agregada, y que la oferta y demanda de crédito estén más o menos macheadas. La oferta y la demanda. Por eso, al Banco Central no le importa que esté bajando la oferta de crédito porque machea con una bajada de la demanda de crédito y eso significa un aterrizaje suave. Lo que le preocuparía sería, A, que la demanda de crédito fuese muy superior a la oferta o lo contrario, ¿vale? Porque uno es una crisis y lo otro es una burbuja. Entonces, lo que están es literalmente en ese escenario. Por lo tanto, a mí no me preocupa. Yo creo que si somos coherentes con un escenario de aterrizaje suave, crecimiento pobre, deudado, etcétera, es mejor prepararte para cero bajadas de tipos y no expansión cuantitativa que prepararte para una economía que vaya bien y encima con expansión cuantitativa, que es que no tiene ningún sentido, nada más. Nada más. O sea, no te digo que hay gente que dice, no, es que Daniel, va a venir tal caída que van a tener que hacer una expansión cuantitativa. Entonces, me imagino que estarás vendiéndolo todo y porque te puedes pasar cuatro meses de caídas del 10, 12, 14, 20%. Entonces, ser simplemente coherente. Yo no creo que vaya a ocurrir eso. Creo que si hay algo que, no sé si es aprender una lección, desde luego por lo menos disfrazar el suspenso de la crisis de 2008, es que falta de liquidez no va a haber. Y mira el balance de los bancos centrales, ves el balance del G4 y el balance del G4 se ha reducido menos de la mitad de lo que se tenía que haber reducido este año. Sí, sí, no, totalmente. Oye, has dicho cosas súper interesantes y además diferentes a las que he tenido por aquí ocasión de tener con otros expertos, incluso diferentes a lo que puedo opinar yo en determinados puntos, ¿no? Y por eso quiero ir a punto por punto, que me parece muy interesante esto que comentas sobre perspectivas del año que viene y encarando ya el 2024. Comentas la parte de los futuros sobre fondos federales que están descontando, digamos, bajadas de tipos. Esos futuros sobre fondos federales, al final también todo esto va muy ligado al mercado de bonos y el mercado de bonos hemos visto que la inversión de la curva de tipos de interés, que era la más fuerte desde los años 80, parece que tiende a esa desinversión. Y históricamente, esto te hablo como indicador adelantado, ¿no? Funciona esa desinversión de la curva de tipos como indicador ultra mega adelantado, porque anticipar e ir al timing concreto es muy difícil, pero cuando se desinvierte sí que es mucho más claro, ¿no? Todavía no estamos en ese punto, pero estamos avanzando hacia ese punto. Entonces, hay muchos indicadores adelantados que todavía siguen apuntando a recesión económica. Uno es ese, el leading indicator de la conference board, el impulso global del crédito. Bueno, hay una serie de indicadores adelantados que bien conoces y que siguen apuntando a esto. Lo que pasa es que no se sabe el timing exactamente, no se sabe si esto está apuntando a 2024, 2025 o cuándo, ¿no? Entonces, te quiero preguntar si para ti esos indicadores adelantados pueden fallar por primera vez, todos ellos en conjunto, o que se demore. O lo que estás viendo es que se demora y se alarga el ciclo más y vamos a un ciclo cada vez más leve, más japonizado, entre comillas, por la deuda y alargamos la agonía, ¿no?, de entrar en una recesión un poco más profunda. Yo es que creo que esos indicadores no se equivocan en nada. Lo que están mostrando es la evidencia de una recesión moderada del sector privado, que la estamos viendo todos, ¿no? Lo estamos viendo en el sector manufacturero, en el sector servicio, el consumo en términos reales, porque la gente me habla de consumo en términos nominales, que me entran caras de tra-la-la-la-la-la, como en las películas de los sopajos, ¿no? Como en las películas de Benny Hill, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que sí, efectivamente, todos esos indicadores lo que indican es lo que es un aterrizaje suave. Es que un aterrizaje suave es una recesión. Es una recesión técnica, es una recesión técnica que no lleva a una crisis de crédito, que es lo que le importa al Banco Central. A ver, es que, ¿sabe lo que pasa? Que la gente todavía se cree que la inflación se reduce cantando canciones de John Lennon. La inflación se reduce deduciendo la cantidad de dinero en el sistema. Y, claro, la gente no entiende qué es reducir la cantidad de dinero en el sistema. Es una recesión, una recesión del sector privado. Ya lo estamos viendo en la eurozona. Los indicadores monetarios están bajando, la M3 está bajando. La M3 es un buraquito. Los indicadores de crédito están prácticamente flat, año con año, ¿sabes? Bueno, pues eso es lo que es un aterrizaje suave. ¿Qué es lo que puede la gente identificar como un error? Identifica recesión con crisis. No es lo mismo una recesión que una crisis. Todos esos indicadores indican que va a haber o ya hay una recesión. La recesión del sector manufacturero no es ni debatible. Lleva 30 meses en contracción. La recesión del sector servicios lleva un trimestre. Y es bien evidente. No me tengo que romper la cabeza. O sea, es que me parto de la risa viendo a la gente celebrar unos PNIs de 48 en la eurozona. Esto me entra con ganas de ser optimista, ¿verdad? Lo que quiero decir, por lo tanto, es que eso es consistente, coherente con una recesión. Pero una crisis es una destrucción abrupta del acceso al crédito de familias, empresas y gobiernos a la vez e indiscriminada. Es decir, que le afecta a los malos endeudados y a los buenos también. Y eso es lo que yo no veo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre la percepción de mucha gente de recesión. Estados Unidos tuvo una recesión técnica el año pasado y muy poca gente se enteró. De hecho, las bolsas siguieron subiendo. ¿Por qué? Porque las condiciones de crédito y las condiciones monetarias continúan siendo enormemente laxas, aunque digan que los bancos centrales son muy restrictivos, que no lo son para nada. Tú tienes, lo has comentado, ¿no? Entonces, no, tienes toda la razón. Es que no hay ninguna incoherencia con tu análisis, ¿verdad? Todos esos indicadores están mostrando lo que es, para que la gente lo entienda, un aterrizaje suave. Es una recesión que no impacte de manera severa al empleo y al crédito. En el caso de Estados Unidos, al empleo y al crédito. En el caso de la eurozona, fundamentalmente al crédito. Entonces, yo creo que eso es... Es que si no, la inflación el año que viene, simplemente por el efecto base, la inflación el año que viene se vuelve a disparar.